¿Qué tal amigos de México? ¿Cómo están? Soy Gianmarco y mil gracias por el recibimiento que hemos tenido en este concierto Autores. A Mauri Gutiérrez, Luis Enrique y quien les habla estaremos nuevamente con ustedes. Esta vez 22, 23 y 24 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional de México. Entradas a la venta en ticketmaster.com.mx. Mil gracias por el recibimiento. Nos vemos ahí.